Típicamente estas personas, cuando son muy ansiosos de comer, típicamente presentan que siempre están pensando en la comida o en lo que van a comer. Otra de las cosas es, sienten una pena tremenda y una vergüenza de sus actividades y tienden a mentir sobre lo que comieron. En ocasiones, vamos a decir, se puede presentar que ellos van a algún restaurante de comida rápida y piden una o dos malteadas o una o dos hamburguesas y usan como excusa el decir, no, es que se le voy a llevar a una amiga. Y ni siquiera conocen a la persona que los está despachando. O llegan a la tienda y compran varios chocolates y dicen, ah, es que los voy a regalar. Estas son típicas señales en donde están manifestando el que sienten una cierta vergüenza a ser juzgados. Otra de las cosas a las cuales le atribuyen el que las personas tengan este o sufran de este trastorno es el factor genético. Pero en este caso estamos hablando de la epigenética, que recuerden que es esa capacidad de activar o desactivar ciertos comportamientos de tu organismo, de tu cuerpo, en base a lo que nos exponemos. ¿Por qué? Porque lo que sí está demostrado es que, vamos a decir que si tú eres una persona que constantemente estás temerosa, bajo la situación que tú quieras, segregamos ciertas neurotransmisores y ciertas hormonas, las cuales asocian a esa emoción y se manifiestan a niveles constantes. Entonces, eso vuelve a nuestro organismo como un patrón neuronal, un patrón de comportamiento y recuerda que de la misma manera como practicas un hábito para formar o volverte experto, que se lleva más o menos 21 días, entonces si tú eres tendiente a estar manifestando ese temor y aunado a esto viene el conjunto de las hormonas y los neurotransmisores que están asociados con ese temor, comienzas a segregar ese patrón neuronal y te vuelves un experto en estar temeroso constantemente. Entonces, esa es la parte de la epigenética. Por otro lado, está asociado también con otros desórdenes mentales como puede ser la depresión, la ansiedad o el abuso de las sustancias, ilegales obviamente, también el que existe algún estigma en cuanto a lo que es el aumento de peso o la obesidad o el que están, vamos a decir, un poquito grandes y esa constante o frecuente o restrictivas dietas los orillan a este tipo de comportamiento y también lo que son los traumas durante la niñez, como puede ser desde el abuso, la negligencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues una de mis recomendaciones es buscar a un profesional de la salud, también puede ser un psicólogo, un psiquiatra, ¿verdad? El otro es practicar técnicas que reduzcan lo que es el estrés. Si analizan un poquito aquí por qué este trastorno de la ingesta compulsiva, bueno, hay que recordar que el parasimpático es el que le corresponde lo que es la digestión. Entonces, tiene que existir la posibilidad ahí que de una manera inconsciente tu cuerpo esté tratando de evitar ese estrés y para eso trata de estimular a lo que es la ingesta para poderle dedicar un poco más tiempo a lo que es el sistema del parasimpático porque en automático entras en un modo de relajación y por eso es que típicamente decimos que después de una buena comida nos da el mal del puerco, ¿verdad? Porque entonces te relajas un poco. Entonces, aquí puede ser como una especie de auxilio de manera inconsciente de tu cuerpo que te está pidiendo que te desestreses de otros factores, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a lo que es la necesidad de revisar la columna porque recuerden que el cerebro a través de la columna coordina y controla absolutamente todas sus funciones y si tú tienes alguna látero desviación o desalineación en columna puede estarte manifestando esta tendencia, ¿no? Por otro lado, es importante que adquieras lo que es el apoyo de tus amigos y familiares y si tú eres de esas personas que tu familia te critica o tus amigos te están criticando entonces ese no es un tipo de apoyo constructivista ese es un apoyo que te está destrozando y te está empujando a que conserves ese trastorno Entonces, tal vez tienes que hacer un cambio en la metodología o tienes que ayudarte de que algún profesional te sugiera cómo puedo hacerle para resolver este problema de raíz pero como lo acabo de decir, hay que arrancarlo desde la raíz Otro de los enfoques que yo te pediría o te aconsejaría es que cambies el enfoque de perder peso No, trátalo de hacer de una manera paulatina y entonces enfócate en comenzarte a alimentar de una manera que esté densamente nutritiva Esto por consiguiente va a comenzar a cambiar tu microbioma y recuerda que ese microbioma compuesto de virus, parásitos, bacterias y hongos que tienes en tu cuerpo, en el sistema digestivo es el que se encarga de elaborar esos neurotransmisores y esas hormonas y por consiguiente, tarde o temprano vas a comenzar a perder peso porque tú mismo vas a comenzar a rechazar todos esos alimentos que no te están beneficiando y luego por otro lado entran unas hormonas lo que es la guirlina y la leptina que una es la que te da ese hambre que su mismo nombre dice guirlina y la leptina es la que te da el sentido de saciedad y otra de las cosas que tienes que recordar es que siempre que te encuentres bajo estrés la leptina tiende a suprimirse entonces eso significa que te entra hambre solamente cuando es periodo corto no te entra hambre pero cuando es un periodo largo de estrés te entra el hambre entonces compulsivamente estás tendiendo a agarrar un cacahuatl, una nuez, un pedacito de pan o etcétera, etcétera, etcétera bueno, pues si les gustó este video yo aquí me despido les pido que nos den like se suscriban a nuestro canal activen la campanita y nos compartan muchas gracias por su atención gracias 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 gracias